un atán de por poquito de la que no soy yo es tarde a la madrugada ya en unas horitas arrancó para aeropuertos con no sé a la hora que ustedes estén viendo esto y estaré en puerto rico espero poder comunicarme con ustedes cuando esté en esa isla que mi segunda patria que amo ustedes saben que soy ecuatoriano a puerto rico siempre está de mi corazón y es que soy muy bendecido de que gente linda me han abierto su corazón esta nación de eeuu obviamente convención de puerto rico república dominicana méxico donde estoy haciendo lucha y pues este sábado es el día de la verdad la pepín cestero y es sobre madnes propio y hubo no te lo puedes perder 6 y 30 de la tarde el ídolo rey gonzález y el muñecazo firmando autógrafos retratándonos con ustedes absolutamente gratis una vez que tú entres a la pepín cestero y vamos con esta noticia el martes pasado se estrenó en vice el especial de abdulla de butcher dark side of the ring presentó a abdulla de butcher acepté hacerlo porque abdulla era parte de este documental no era mick foley tony atlas hugo sabinovich no era hannibal no era solamente el hermano la hermana de abdulla era que cuando firmé para hacerlo era porque en el contrato estipulaba que abdulla o larry como quieran llamarlo iba a estar ahí en secretos que se descubren ahí estaba grabándose aquí en la casa cuando de momento el productor que me está entrevistando para su comentario me preguntan sobre lo de la demanda de sangre de hannibal y que el abdulla lo había cortado y le dije bueno yo la verdad que no he visto el vídeo y me enfrentaron a mí a mis ojos y ahí pude ver el momento en que abdulla este lo corta fue impactante porque primero es un es un mundo de alto riesgo pero si tú permites y esto lo digo con todo corazón de que alguien te corte hoy te estás llegando al máximo y lo otro sobre la controversia las enfermedades ahí yo hablé y tienes que verlo sobre los años de carlos colón envuelto en un asunto de sangre con abdulla y este servidor y como nosotros no nos pasó nada tony atlas habla interesantemente mick foley la leyenda del hardcore también pero es lo que dice nada menos que abdulla lo que te va a llegar porque ahí nos enteramos de que solamente fue hasta un segundo grado de primaria segundo grado no sabe escribir ni leer un monstruo que hizo millones de dólares y ahí está la controversia sobre donde hannibal le gana este caso en corte civil no es que el juez lo encuentra culpable sino que hay la como es corte civil que hay suficientes pruebas para que él le pagaran no sé cuántos millones y hasta el día de hoy no 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 le ha pagado nada pero es tu ver lo de abdulla de butcher en vice el dark side of the ring tienes que verlo porque tanto lo que dice hugo como lo que dice mick foley toni atlas el hermano de abdulla de bucher la hermana de abdulla de bucher y hay una parte muy interesante la mujer que cuida de abdulla y ahí nos enteramos del restaurante de abdulla de todo y ahí abdulla nos cuenta la gente que es que se aprovechó de él muy interesante crudo real fuerte muy fuerte pero es la vida de un sanguinario luchador que manejé por ocho años y te presentan vídeos ahí ahí sale una parte de la sushi que se me fue esa niña cuando grabamos aquí y me tocó me tocó porque dice abdulla y ahí está la parte tú tienes que verlo para creerlo que se quedó en la ruina y ves a un ser que con 450 libras lo hacía todo se enfrentaba a los monstruos se habla de japón todo lo demás se presenta un momento de cuando es exaltado al salón de la fama lo que dice adula de bucher tienes que verlo dark side of the ring el episodio de adula debutó el pasado martes hay muy buen material y muchas controversias tienes que verlo y recuerda que llegó el momento será este sábado la papi en sextero summer madness profe contra hugo y el 29 de julio en kisimi cabeles espabilio no te lo puedes perder lucha con quest 9 habrá un nuevo campeón mundial será la cara de triple a psycho clown en su momento más estelar estelarizando el pasado triple manía y el que viene ahora triple manía 31 ciudad méxico versus el meca wolf que es el florida gran champion pero por ti yo tercero no te lo puedes perder va a estar brutal y enterrado vivo mi luchador boricua guerrero expone el campeonato internacional y su vida contra el asesino a sueldo el verdugo traído por el big boss arturo boletos a la venta en pitex y no te lo puedes perder recuerda nuestro café este es el qué rico de chiapa en méxico lo puedes ordenar a café lucha libre online punto com el tamaño grande como tú lo pedías café lucha libre online punto com hasta en ahí por poquito